Los miembros del movimiento al socialismo califican de oportunista a Eva Copa. El niño más ocioso hablaba de la señora Eva Copa, esa es la realidad. Durante un año que lo lleva el más como senadora, el más lo lleva presidente del Senado. Y después en un año quiere ser presidenta del país con el movimiento al socialismo, porque se hablaba de eso. Entonces eso es oportunismo, eso es traición, eso es delincuencia política en su máxima expresión. Y es que Eva Copa puede acaudillar al sector Aymara del Alto y puede tener mejores resultados electorales que el propio Evo Morales. Y esto representa un proceso de renovación y de democratización en el más que nosotros vemos con muchísimo optimismo. Miembros del movimiento al socialismo descartan que esta situación se trate de una división dentro del movimiento al socialismo. Luego de las declaraciones del exmandatario en contra de Eva Copa, el diputado del MAS descarta división, pero acepta algunas diferencias en rechazo al entorno que tiene el expresidente Evo Morales. Ese es un tema interno que están tomando el compañero Evo, la señora Eva Copa. Y queremos ratificar que en el movimiento al socialismo no hay absolutamente división. Lo que hay es indiferencia de algunos personajes que quieren volver otra vez al movimiento al socialismo. Y hay una desconformidad del 90%. Nosotros queremos decirle al compañero Evo que purgue y reflexione, compañero Evo, y que purgue a su entorno. El movimiento al socialismo no está en contra de usted, compañero Evo. Está en contra de su entorno, de esa vieja roca que le ha hecho mucho daño al país. ¿Cuál es el entorno? Lo hemos dicho, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, el exministro de Justicia, Alce Saconeta, y Álvaro García Linera. Lo hemos dicho siempre, el compañero Evo reflexione. Aléjese de ese entorno porque todo el país está en contra de esas personas. Oposición indica que existen otras prioridades antes que los problemas internos que tiene el movimiento al socialismo. Quiero decirle a todo el país que a nadie le importa con quien pelea Evo Morales. Al país no le interesa si es que tienen problemas con los disidentes, si es que doña Eva Copa es una traicionera al más, si Evo Morales está persiguiendo políticamente al interior de su partido a los antievistas. A nadie le importa si es que hay problemas entre masistas o entre disidentes masistas que cogobernaron con la señora Janine Áñez en su momento. Al país le importa dónde está la vacuna. Al país le interesa cuándo va a haber censo. Al país le interesa saber cuándo va a haber pacto fiscal. Al país le interesa que haya democracia y cese la persecución política en este país.